¡Hola y bienvenidos a Homocognito FIF! Soy tu anfitriona Prisa Zagari Y bueno, gracias por suscribirte, por darle click a la campanita, por darle tu me gusta Dejarme click en la caja de los comentarios Y de verdad que lo que les comenté ayer, ¿verdad? De estas guías, piedras guías que hicieron Capum allá en Estados Unidos Pues parece que puede ser que, como yo les dije, puede haber sido un avisito Uno nunca sabe para los del ojo Y la otra Pudiera ser Que tenga que ver más que todo Con que algo se está cocinando por debajo del agua Recordemos que hemos hablado de la flota oscura Que hemos hablado de exopolítica Y al parecer Esto parece que sí lleva cierta causa Y la cuestión aquí es ¿Será que sí? ¿Será que es un autoatentado? Como le hicieron con las torres gemelas ¿O va en serio? Yo les dije que hay que tener mucho ojo con esto Porque no podemos celebrar antes de tiempo Ni decir que esto es así ¿Quién te dice Que no están poniendo toda una fachada Para volverse a esconder El cabal Y denominarse de otro nombre ¿No lo has pensado así? ¿Tú crees que van a dejar el poder tan fácilmente Después de tantos milenios Miles y miles de años Apoyados por los Draco Por los Grises Más o menos te conté Qué onda y qué trae la Federación Galáctica Algunos Dijeron que Pudo haber sido un rayo Mandado por la Federación Galáctica Pero lo que se ven son escombros Se dicen que más o menos A las Cuatro Creo que escucharon el bombazo Y pues hasta ahorita ya la demolieron Ya quitaron lo que Los escombros que Dejaron Más lo demás Ya no la iban a dejar Así como estaba toda mocha Pero Hay algo muy interesante Parece que También tiene que ver con un entorno político ¿Por qué? Porque pues los agarrones Entre los buenos y los malos Están De aprecio Y ya vimos los sombrerazos Que se están dando Los sombreros negros Y los sombreros blancos Y ya está De pensarse Porque He estado Checando algunos videos y demás Y parece que todo apunta Que quieren detonar El principio de una tercera Ustedes ya saben A qué me refiero Con una tercera Y eso no le convendría A nadie A ningún país Con tal de hacer Lo que todo mundo Ya viene diciendo De un gran reset Pero Lo más importante Está ahí por comentártelo Resulta ser que Aquí En esta plataforma Había Alguien que tenía muchos seguidores Llamado Phil Glowensky Glowesky Algo así Y Él era el clásico Teórico De la conspiración Que es Pues Hacerrimo Del copetes güeros Del pelos de lote Ya saben De quién Estamos hablando Que le echaron En carrilla Mucha publicidad En decir De que Era racista Hacia los latinos Y esa idea Fue fomentada Por los medios De desinformación Masiva Y esto Era causado Para que Los mismos latinos Que viven allá No votaran Por el pelos de lote Armando Una idea Falsa De racismo Pero El que se casa Con los medios De comunicación Y con los medios De desinformación Masiva Que hay aquí Por youtube Se la tragaron Completita Porque Lo que se dijo Políticamente Hablando Es que Votaron Los muertos Allá En el país Vecino De arriba O sea Emplearon Las mismas Tácticas Como las Empleó aquí El PRI Y el PAN Más Vayan Ustedes A saber Si también Sobornaron A los del crimen Organizado Allá Para que se diera Toda esta Rebambaramba Ahora bien ¿Por qué Mencionó Este señor Filip Gowleski Porque De aquí Pues le sacaron Su cuenta De youtube Le encontraron A este señor Un Escándalo De cuando Él tenía 28 años Resulta ser Que Era Un Entrenador Allá Cuando él Daba clases Y Se involucró Con una menor De edad Se declaró Culpable Y todo este tipo De cosas Y le empezaron A echar tierra No porque Yo esté diciendo Que está bien hecho No, no está bien hecho Sin embargo Es una casualidad Que cuando Defienden Algunas cosas Y que Todo mundo Tenemos una Colota que nos pisen Claro Cuando nos sacan Algo Que no No es Correcto Ante la sociedad Pues que da El estigma De ser un cochino Un pedo Y todo ese tipo De cosas No lo justifico Porque digo Que no está bien Pero les digo Que me parece Muy curioso Que toda la gente Que se dice Conspiracionista Tenga Tenga Manchas Para tratar De desacreditar Tan es así Que este señor Siempre estuvo Del lado De Cuánon Que eran Los que se presentaban En el rally Con el Pelos de elote Si Y entonces Empezó a formular Una teoría De conspiración En decir Que a lo mejor Sin pruebas JFK Jr. Si estaba vivo Y estaba siendo Apoyado O este JFK Jr. Que nunca se comprobó Apoyaba Al Pelos de elote Porque era su mejor amigo Así de sencillo Y lo que nunca se habló También ante los medios De desinformación masiva Fue que El Pelos de elote Rescató A muchos niños Que quién sabe Qué iban a hacer con ellos El estado profundo Y fue por eso Que metieron Al Titerete Del bidet Y Curiosamente Nos sucede Esto de que Meten el bombazo Ahí en estas guías Y sale este señor Diciendo Ahora Que según él A mí no me consta Según él Él tiene Buenos conectes En los estatutos Políticos Y comentó Que Pues Eran ya Las últimas oportunidades Para el cabal Que ya Estos Iban para abajo Según sus palabras Y dijo Otra cosa Comentó Que Le llegó De buena fuente Que desde El jury De allá Porque recordemos Que En lo que El bidet Está En la presidencia Se armó Un juicio Que parece Que se va a ir Desahogando Todas las pruebas Que presentó El lado Del Pelos de elote Para decir Que le habían Hecho fraude Si Espero que me vayan Siguiendo la idea Y entonces Este cuate Dice Phil Gowleski Que Parece ser Que el Pelos de elote Ganó Porque Si Pasaron Todas esas Instancias Sería muy Conveniente Que se hicieran Un Autoatentado Con Lo que pasó Con las piedras Guía Para Hacer creer Que Están derrotados Porque De ser así Dice Este señor A mi no me consta Tenemos que ser Muy observadores Si te estoy dando Los datos Aquí Si es que este señor O está alucinando Barato Porque tiene un friego De seguidores Y no aquí en YouTube En otra plataforma Que también yo subo Videos Pero Mejor me callo Porque no vayan a hacer Que le vayan a A tratar de bajar Los videos Y Dijo que Si esto es así Que Se rectifica Todo De que Hubo Mano negra Le van a devolver Al pelos de elote La presidencia Y No va a haber Elecciones Sé que Chequen ustedes Ahí Sus propias Conclusiones Y si no pasa nada Y acaba El bidet Porque también Comentó Que Este Que él tiene Buena fuente Será así O nos estará Choreando Para entretenernos Un ratito Es un video Corto De 7 minutos Ni se los quiero Poner aquí Porque a lo mejor Nos bajan El El video Eso es lo malo De esta plataforma Entonces Les tengo yo Que venir a contar El bochinche Cómo va Claro Con claves Y todo Es desgastante No lo crean Ustedes Así De que Yo les esté Hablando Con claves Pero Ustedes Entenderán Los que Están siguiendo Este canal A quien Nos estamos Refiriendo Como el Pelos de elote Y Aparte de todo O el Copete de elote Y Pues si esto Llega A suceder Pues quiere decir Que Están siendo Muy eficaces Estos También De los De la Federación Galáctica Para Ya Desarticular Al cabal Así es Que yo Te dejo Este Pequeño Videito Porque Si Hoy Tenemos Un pilón Pero Primero Quiero Dejarte Esta Información Porque Si no Ni En Cuenta Será Que Ya Se Acabó El cabal Esencialmente Bien Sale Búscale La Información Y Saca Tus Propias Conclusiones Bueno Gracias nuevamente Por suscribirte Por darle Click a la Campanita Por dejarme En la Caja De los Comentarios Tu Comentario Y Ya sabes Aquí Yo no Tendré Unos Vídeos Tan Recovecos Como Los He Visto Por Aquí Este Pura Producción Y Pura Tontería De Contenido Y Pues Yo Prefiero Darte Un Vídeo Sencillo Pero Con Contenido Así Es Que Por Mi Parte Es Todo Que Tengas Buen Día Buena Tarde Buena Noche Donde Quiere Que Te Cuentes Bye 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 Bye